¡Hola gente! Para que sepan los pibes que le gustan los pibes, para que el pibes y el cibes y el cibes y el micrófono valen 1000 pesos. ¿Puede lo que pasa con el pibes? ¿Puede lo que pasa con el pibes? Sí. Necesitaba una cosa de los pibes, pero no hay tarde de pedo. ¿Ciabras? ¿No hay tarde de pedo? ¿No hay tarde...? Todo lo que pasa con el pibes que le maintainan el pibes a contrastar. ¡Suscríbete! 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 La luna brilla, la villaleta, siempre maría, nunca careta, a los falsos los rambos intentan y de noche los pasillos con el rojo estamos de paseo, bien marihuanero, 25 en el 7, sumando los ceros, la torre está puesta, me revolveo, bien marihuanero, 25 en el 7, sumando los ceros. El reto no está puesto para remuner, y no se está poniendo, al salir por el cañón, yo le pongo mi foto para mi cerro, la firma que no me paga mi redor, tuve que tiempo para el tacón con el teyoto, sabes que yo siempre ando a reír para ti, lo tengo pero no constitué, la belleza ya es muy pesada, el rey que puso el 2, el rey que puso el 2, el rey que puso el 3, el rey que puso el 3, el rey que puso su patriciona, y era un petido, tal vez que está se está terminando el par de la que el rey que no les quita por la calle, El rey que puso el 3, 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 el rey que p ¡Vamos! 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 1 Mano arriba, Esnorra Mano arriba Albaldad del barrio Es Madrid Coligo, mano verde. Mano negro Pumión Trona La gata, ¿está consentido o qué? Alejante que lo quede 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dios bajo, ¿qué es lo que? Yo voy a decir elegante Y ustedes van a decir ¿qué es lo que? ¡Vamos ahí! ¡Elegante! ¡Más o menos! ¡Más fuerte! ¡Elegante! ¡Más fuerte, guacho! ¡Elegante! ¡Suevelo! Berlito se fue de casa El pelo brillaba en la luna Hoy no había una perra de salda Yo quería que finge alguna ¡A pere! Berlito malvado De una escaravana Volve no hay mamá ¡Suevelo! 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 ¡Randy! ¡Suevelo! Berlito se fue de casa Entre la orilla de la luna Hoy no había una perra de salda Que quería que finge alguna Los miedos hasta la fuga por las tías Que no estaba que arrancaba ya la gira Los calles de barrio ya lo conocían Y se sabía que mañana no volvía Perra de sal andyle ¡Ajuntos! A ver! Beberito malvado ¡Ay, no seas así! Beberito malvado ¡Ay, no seas así! ¡Vencen como la escorreía! Y si te suelto la correa, yo lo copo a la perdera Donde están todas las perras que mamó en su cadera Y te rimo suavecito con mi baile despacito Yo me estiré despacito mientras ruedas despacito Me está bufia pisando a ti Todas las mías moviendo al mar Tú no es el quejero, pistolero, vos sabés que se es tu piel No se que al ritmo hace la reje lo que Tú no es el quejero, pistolero, vos sabés que se es tu piel No se que al ritmo hace la reje lo que Yo me encuentro bien para ti ¡Se picó, no se picó, loco! ¡Esto se desconocieron! ¡Se desconocieron! Uno se voló, el otro arranco fiel Se fijó la clandestina, se fijó la clandestina El no se jodió, batieron cantinas Una vieja llamó a la policía, una vieja llamó a la policía Se fijó la patrulla, solo cuando son chivas Que todos los palestras toquen la lata Tengo una duda en esa parte del ritmo Que sube la cinta y que tuve la chapa Que ya sigo y tira sobre todo el ritmo Policiosa, que no quieren cortar la cumbia Dirán que rechamos con furia, no nos paran ni la lluvia ¿Quién no va a parar? Esta clandestina no puede cortar ¿Quién no va a parar? ¿Quién no va a parar? De una vieja, sin los sortivas De lo que se vuela, con los carnes que chila De la clase que yo también está ¿Quién no va a parar? ¿Quién no va a parar? Loco Fuman Hierba Los que andan borrachos Litos pa' la guerra ¿Dónde están los guachos? Los que fuman Hierba Los que andan borrachos Litos pa' la guerra El perro es el elejante 24-7 Con el loma y la llanta con el compete Gata, relajante, fíjate Siempre en el bosque más tranquila Que nadie se jade dentro del barrio nuevo Estamos a pleno Pato lo cumpliero De este grafideo ¡Ibácila de ahí! ¡Ibácila de ahí! ¡Ibácila de ahí! verdadera, eh. Donde están los guachos? Porque tú me llevas. Yo que ando a corroyo. Listo pa' la guerra, eh. Donde están los guachos? Eh. El que te quiere ser? Eh. El que te quiere ser? Dile aquí. A ver. Las manitas sin corte, una pistola que está toda viola. Pero la noche está de viola. Y ahora vamos a terminar de viola. ¡Subilo! De noche yo la gozo por el baile. La tira hasta en los guachos, pero a llorena sin miedo. Y baila cumbia porque no pasa de moda. Cuando yo la vi, me rejate que es una loba. A ver, me perro cumbia, cuatro, veinte, pa' los diez. La lobo es una cola. Me la acerqué pa' poder decirle lola. No lo sé, fue con esto cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos a una ola. ¿Qué pasa en las horas? Con patrón o con pito. A ella le gusta el pecado del pabrito. Y lo van a la esquina tomando un minutito. En el barrio me copamos los compañeros. Con un mañanero negro con negro. Mami, hoy nos vamos de parranda. Y haciendo las pistolas vacilando la cumbia. Y el que quiera, que vea, que caiga, que en la noche la la. Me la acerqué con la perrita, con la canta pesadita. La pibia se le quita, lo quita, me río. La pibia se le quita, lo quita, lo quita. La pibia se le quita. Y si creen las cosas bien le vuelan por la cumbia. A poco de la noche me entiende en esta guasa. Un día cuatro y te imagino por la casa. Repite el semana, mata la racha. Mi pregunta, mata la racha. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El hombre se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije al rap y entonces como no ahora. Me cortan las olas. Sobre la esquina con los turros. Los giles nos saludos. Con los pistoles los sacudos. Hizo el rollo pero no pudo. Porque es el dolor. Comentiste conmigo de los ratillos no fueron. Tengo unos fracos con el ojo de farra. Cada vez con la balanza la picamos con el copo. Mientras los hueles se preparan a otra jarra. En la cama del mapillo. El maniareoso en la piel. Dejando a T.R. Pa' mi gente. Cumbia villera 420. Cumbia 420 pa' la manjera. Cumbia villera. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo me pico en la papá papá Y ya no, grabé mi ya no Si me avisan 50, me quedan con la 2 Tu bauta me quedan sin ser Si es que la me contó Yo me tengo 54 Y ahora cuando quiero romper Tienes la punta en el aire la rompe Esos acallos de ponte, quita de humor y que no tiene ronca Y los dedos así, puta carla picando perrín La villa sin ti, los manubros tomando un postín Corriendo los gringos, una reposera y una sondilla A todos los gatos vienen con pilla, que acá nos compramos con los rastillos Y los dedos así en el coche, en la soga, la letra de verte que llegó tu mala empresa Y los cruzamos para hacer el corazón, la letra de un único vente, siempre a tu domingo 24-7 es un pleón, no hay testigos, sigo metiendo Se lo va a decirte, a ver, yo tole aquí, no con los brazos y no guachiste No me da respeto, que contigo no es pa' ti, pero me da el mal empresa, yo lo dejo que Se lo va a decirte, se lo va a decirte, se lo va a decirte Se lo va a decirte, sigo metiendo top, 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 top Y los dedos así, lo viva, blah, 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 blah Arribando a que noche, mientras juguen el baile la rompe Es penso pa' que eches el monte, sin su alcohol que la tiene vamos Yo te llevo aquí una garra picando perrín El agua con el finza en la villa sin ti, los barulhos tomando un postín Ahora todos los bichos, los luchos, los bichos, todo más fuerte la que los bichos, una barrilla chichona y pichos, los barrios colchamos hasta hacernos chichos, balón, pichos, y yo me hace sufrir, hasta que me sirví bien los amor no a ti, venimos sin cuero, junto a mi pichín, desde que empezamos a tener el móvil, competir en privación de frente, alentas me riendo, aguitando de repente, calgando un gallizo de una existencia, en la vena, en la gorra, en los bichos, te dejas de los bichos, andamos re crudos, casando somos turros menudos, casamos loco en ningún oscuro, ya no es el malo, dejamos, te lo juro. ¿Cómo dice él? Dice. Dice. 2, 4, 20 para que, de la calle que lo quede, de la calle que lo quede. andamos ritmo otra vez. Chico. ¿Qué onda con los argentinos, la gente de Paraguay? Hace poco tuvimos ahí, era. Mujer de pirana, no sabés, el Perigo por todos lados. Son una banda con car para que prendan el dedo Y quedan ahí colgados El grande, saludan allá ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Los vamos borrachos hoy? ¡Metrario! ¡Señalé al que se encapó de las perros! ¡Vamos a ver! ¡Metrario! El burrito se fue de casa Cantenó brilla de la luna Porque había una perra alzada Usted quería que brinquea el luna ¡Aprender! ¡Berrito malvado! ¡Garras caravana! ¡Borrejo y mamado! ¡Borrejo! 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 El burrito se fue de casa Entendió brilla de la luna Porque había una perra alzada Que quería que brinquea alguna Los burrosos se la fugan por las vidas Se trataban que arrancaban ya la vida Los franjeros ya los conocían Y se sabían que mañana los olvida ¡Gracias Mario Juno! ¡Y por el video! ¡Y por el video! Correa, y tenés que decir, te suelto la correa, y tenés que decir, y si me suelto la correa yo no como a la perdera, donde están todas las perras que más mueven su cadera, este ritmo suavecito, porque vuelve despacito, yo me tiro este pasito, mientras rolo ese pasito. ¡Ahora es cumbia, cumbia! Venta cumbia pisando palos, todas las niñas moviendo el palo, por otro traje, feo pistolero, vos sabés que se chumbieron, siempre arriesgó ayer, rey que lo que es, por otro traje, feo pistolero, vos sabés que se chumbieron, siempre arriesgó ayer, rey que lo que es. ¡Cumbia 420 para los negros! ¡Era! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Era! ¡Para todos ustedes, mucho gusto, les agradecerles Viola, y espero que ustedes también! ¡Anda a la derecha! ¡Dámonos la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video